Doctor, en los últimos días hubo quejas de algunos vecinos que se le hace muy dificultoso comunicarse al 148 para denunciar casos de coronavirus o casos sospechosos. ¿Hay algunos inconvenientes con la línea o hay algún otro número donde la gente pueda llamar? Bueno, el 148 es el número que instauró la provincia para comunicar todos los casos. El protocolo de funcionamiento debe ser que los llamados deben entrar todos por el 148. Es más, cuando a nosotros nos entra un llamado a través del 107 o a mi línea personal que muchas veces me llegan llamados, la indicación es comuníquense con el 148. El 148 es el primer filtro, si creen conveniente se comunican, lo pasan en un segundo filtro que es el de los médicos y si ellos interpretan que la persona es para hisopar, al día siguiente a nosotros nos mandan el listado de gente, nosotros ahí hacemos un nuevo filtro. El intendente Garro mañana va a tener una reunión con el gobernador Kicillof y va a pedir el tema de la reapertura de menor a mayor para todo el sector gastronómico, siempre hablando, ¿no es cierto?, de veredas y terrazas al aire libre con los protocolos correspondientes y también el tema de volver a reactivar la construcción. Son temas puntuales que el intendente hoy se comprometió a mañana pedírselo al gobernador Kicillof. En el día de hoy nos movilizamos exigiendo justicia y castigo por los responsables de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, estamos exigiendo el fuera Berni y también exigimos basta de gatillo fácil, desde la coordinadora contra el gatillo fácil, los familiares de víctimas de abuso policial y represión estatal, como así más de una decena de organizaciones que hoy salimos a las calles en la ciudad de La Plata y nos preparamos también para participar de la marcha nacional contra el gatillo fácil en el día de mañana en Plaza de Mayo. La convocatoria fue sumamente masiva, movilizamos desde 7 y 50, pasando por tribunales federales y después yendo hacia la gobernación, entendiendo de que allí están los responsables políticos de esta oleada de represiones, de abuso policial. Prácticamente lo que está sucediendo en los institutos es por falta de personal, más allá de que en el alma fuerte, en el instituto ese se tomó una medida donde se desdoblaron las guardias, de vez de cuatro guardias se hicieron ocho, obviamente que eso redujo la cantidad de personal y esto tomó, digamos, con estos jóvenes adultos, digamos, la manera de ver cómo se manejaba todo, ver la diferencia numérica en cuanto a los trabajadores y ellos y bueno, y aprovecharon esta ocasión. Lo mismo sucedió en Castillito, también dos trabajadores contra 14, cuatro trabajadores en total contra 14 jóvenes adultos, entonces eso genera imposibilita de, digamos, de poder tener un control y estar cubriendo todos los espacios donde sabés que vos corres, digamos, mucho riesgo. Yo llegué hace unos meses, vine por la temporada de guardavidas voluntaria, vine en la temporada de verano y hasta que pasó esto del COVID, donde decidimos con un grupo de guardavidas quedarnos acá, que era lo más seguro, pero hace un mes sufrí un accidente doméstico donde me quebré el peroné y se realizó una cirugía acá, por suerte, pero bueno, tengo una recuperación de tres a cinco meses y hace tres semanas que me estoy comunicando con la embajada para que, por favor, habiliten un vuelo y no hay casos, no empatizan con el caso y tampoco dan la ayuda, digamos, para que pueda salir un vuelo. Vos, al estar con esta cirugía realizada, no podés trabajar, no estás cobrando, no tenés plata, ¿esto es así? Hace un mes estoy sin caminar, así que estoy sin trabajar y sin recibir dinero, o sea, estoy con los pocos ahorros que tengo, digamos. Yo entiendo que son dos ejes. Uno, que no va a haber crecimiento, por lo tanto, el que no tenga hoy no va a tener después tampoco porque nadie va a ampliar las redes. Y a medida que se vayan produciendo deterioros en los servicios, porque estos son mecanismos que hay que reponer, digamos, como cualquier cable, como cualquier instalación, que cada tanto hay que hacer recambios. Y, bueno, eso no se va a hacer tampoco. Y creo que, a su vez, pronto también, porque está al filo de esto, también se va a querer tocar la televisión por cable. Es decir, que vamos a estar muy cerca del problema con los medios. Eso es lo que viene. Al limitar el crecimiento con este sistema de restricción económica, la conectividad de aquellos que hoy no la tienen va a ser ilusoria. Es decir, que lo único que ellos están imaginándose es evitar de que a la gente se le corte, es decir, se le corta al que ya tiene. Entonces, está regulando un sistema en general y para todo lo que es televisión y todo lo que tiene que ver con transmisión de datos por cable. Nosotros consideramos que el trabajo fue bastante unilateral, digamos, ¿no? Porque, lamentablemente, no hemos tenido la fluidez en las reuniones con el IOMA como para poder hacer un trabajo en conjunto, elaborando, no sé si es necesario, mesas técnicas para resolver los inconvenientes. Tuvimos una primera reunión que fue de una oferta por la actualización del horario. Se estableció esa agenda. Después no hubo una agenda establecida. Pasar los días. Nosotros hicimos un rechazo a la oferta que el IOMA nos había contraofertado. Solicitando también la conformación de mesas técnicas para empezar a analizar el nomenclador más allá de la actualización del horario. Y no hemos tenido respuesta. Por lo que nosotros ya veníamos trabajando en lo que sería una propuesta de un nuevo convenio. Seguimos trabajando y la presentamos el viernes pasado, el 21 de agosto, por mesa de entrada del Instituto. Estamos aquí en el parque de Meridiano V, en 1771, donde el sábado 21 de agosto, en el marco del Día Internacional del Árbol, vamos a estar haciendo una jornada de desforestación para seguir resignificando este lugar donde antes era el Andén y la zona de movimientos del Ferrocarril Provincial para seguir construyendo un pulmón verde en la zona sur del casco de la ciudad de La Plata. Para esto se viene trabajando con vecinas y vecinas desde 1988. Esta gesta vecinal que dio impulso a todo el barrio, junto a diferentes organizaciones culturales y sociales y la Escuela 58 también siendo parte de diferentes jornadas de participación año a año en el Día de la Plata. Cuando recién comenzó la cuarentena, tuve el taller cerrado, nos estuve trabajando. Después, a medida que se fue habilitando un poquito más todo, retomé con la actividad. Pero bueno, lógicamente no es la misma cantidad que venía haciendo, ¿viste? Se entiende un poco por no circular la gente, que por ahí se le complica acercarse o trata de coordinar en algún momento que le quede cómodo para pasar a traer algún trabajo o algo así, ¿viste? Pero así, yo tengo trabajo por no consciente que siempre hay para hacer y que ya estoy hace bastante, digamos, también en ese sentido. Así que, pero sé que colegas, digamos, por ahí nos la están pasando del todo bien. Y aparte, sobre todo, porque acá en la clientela son dos gente que se dedica a la actividad artística, ¿viste? Y eso está todo bastante paralizado. Yo pienso de que no hay temas que no se les pueda conversar a los niños y a las niñas en una película, que todo depende de cómo se lo contás. Y en esa película era un desafío, porque lo que yo quería contar, y de eso se trata la película, es a través de una metáfora que es terrible, que es un títere maléfico que se le revela al pipiritero y le impide su trabajo creador y le impide hacer sus funciones. Lo que yo quería a través de esa fantasía, de esa metáfora, es mostrar un poco las dificultades de la creación. De la creatividad. Y bueno, esto es terrible. Una película que cuenta las aventuras de un titiritero que trata de defenderse de un... Podríamos decir, de un títere que se le transformó en casi un humanoide y un par de púberes, casi adolescentes, lo ayudan para poder luchar contra esa imagen fantasmagórica que se le aparece cada vez que necesita desarrollar su tarea creadora. Lo que te puedo decir es que en la Argentina adolecemos de un cine para las infancias. Cuando hablo de infancias estoy hablando de un cine que aborde niños y niñas desde sus dos, tres años hasta los dieciséis. Nosotros carecemos de una cinematografía. Gracias. 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 Gracias.